¿Cómo obtener el sonido legendario de Soundcraft en tu música, podcast o videos? Pues bien, la serie de consolas Notepad en la versión de 5, 8 y 12 combina componentes análogos y una interfase de audio USB, esto para usarse con tu software de edición ya sea en Mac o PC. Si eres cantautor, podcaster o simplemente quieres impresionar con la calidad de audio que estás creando, Soundcraft aporta un nivel sublime a tus producciones. Resistiendo al paso del tiempo, los profesionales siguen confiando con el rendimiento y sonido impecable que Soundcraft Notepad te da. Con los 3 modelos disponibles, Notepad 5, Notepad 8FX y Notepad 12FX, encontrarás la combinación perfecta para tu producción.